Juicio a las naciones. Joel 2 31 al 32, el sol se convertirá en tinieblas y la luna es sangre, antes de que venga el día, grande y espantoso del Señor y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta profecía se dio el 20 de enero del 2019 cuando hubo el eclipse lunar, llamado la luna de sangre. Estas señales en el cielo se produce cuando Dios va a enviar juicio a la tierra. Jesucristo nos advierte que viene castigo a las naciones de América y el mundo por sus maldades. Mateo 24 8. Pero todo esto es sólo el principio de dolores de parto. Esta profecía es para toda la tierra, el llamado es para que se arrepientan de sus pecados y busquen a Jesucristo al Dios vivo y verdadero y entreguen su vida a Él. No busquen la idolatría se condenarán a la iglesia apóstata sin compromiso que se arrepientan y busquen fervientemente a Cristo y salven sus almas de la condenación. Entren al arca que representa la iglesia verdadera, así como los días antes del diluvio no creyeron la predicación de Noé hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesucristo va a separar. Las ovejas de las cabras va a cernir la iglesia. Crean sujétense a Cristo y pidan perdón por sus pecados. Santiago 4 8 al 10 dice acércados a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligios lamentad y llorad vuestras risas, se convierta en lloro y vuestro gozo, en tristeza humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Jesucristo está enviando a sus ángeles para que les guarde de la destrucción venidera, a todos los que le aman lean Él. Salmo 91. La destrucción se acerca con fuertes lluvias e inundaciones habrá terremotos que, se sentirá casi en toda la tierra que producirán los maremotos o tsunamis, vientos, huracanados, erupciones volcánicas miles de personas morirán y sus cuerpos se descompondrán. Esto originará la peste destructora que arrasará con mucha gente. Habrá hambre. Enfermedades y muerte. Prepárense espiritualmente. Te almacenen agua medicinas alimentos no, perecibles. Sigan orando para que Dios les confirme a través del Espíritu Santo. Hechos 2. 17 al 21. En los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta prueba es necesaria para que, venga un avivamiento a la iglesia de Cristo. Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado la, palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar a los que habitan la tierra. Comunique a otros antes. Que se produzcan estos acontecimientos está cerca. Dios les bendiga y los guarde. Amén.